Un trabajo, la posibilidad de estar en contacto con la gente y aprender cada día y lo mejor, un contrato de entre seis meses y dos años de duración. Nuestros siguientes protagonistas llevaban tanto tiempo en paro que ni se atrevían a soñar con algo así, hasta que dieron con la fundación La Merced Migraciones y su programa de inserción a inmigrantes y desempleados con especiales dificultades. Ahora son fruteros y van a ver lo felices que se ponen cada día al frente del puesto que tienen en Madrid. La primera actividad que ha desarrollado la empresa de inserción Puentes para la Inclusión es una frutería, donde se han contratado a cuatro jóvenes inmigrantes en situación de exclusión social. porque estaban parados ya durante mucho tiempo y no estaban podiendo acceder al mercado laboral. Y luego también la jefa de tienda es mujer también desempleada de la graduación. Yo llegué aquí en 2006 en España y he estado en Tarragona, viviendo con la familia ahí, y trabajando algunos trabajos, ahí trabajé de camarero. Cuando pasó el verano no hubo curro y salí de ahí y decidí venir aquí solo. De verdad que estaba estudiando en mi país y no estaba trabajando y estaba estudiando. Y cuando llegué aquí tuve que aprender a hacer una pequeña formación de electricidad para poder trabajar mientras que me salgan los papeles. Yo voy teniendo encuentros con ellos, donde vamos un poco descubriendo en qué momento estamos y las posibilidades que se nos abren. Pero aparte de eso, el día a día de su trabajo también, la encargada de tienda, Susi, me pasa un informe donde se va viendo las dificultades, los avances, y también lo vamos hablando un poco con los jóvenes, y vamos viendo cómo podemos solventar, qué herramientas se les pueden ofrecer, qué nuevas responsabilidades pueden ir asumiendo. Antes de abrir en público estábamos haciendo muchos cursos para avanzar, porque yo, la verdad, atender al público y eso no sabía nada. Era muy difícil, la verdad, al principio, porque yo soy una persona que me gusta hablar con la gente y me gustaba mucho. Y al final le he conseguido, le he superado todo y muy bien. Pero aquí trabajando y teniendo más experiencia, aprendiendo, y estoy encantado. Tengo muchos pedidos, muy bien, saliendo todo. Es una cosa que a mí siempre me ha gustado vender. He trabajado antes de trabajar en esta empresa, he trabajado también de atención al cliente, de telefónica, y siempre me ha gustado tener un contacto directo con la gente, ¿no? Y para mí, trabajar de frutero también me gusta, es cosa de comercio, me encanta. Y es una cosa que es una, dicen, es un contrato de seis meses, pues hasta dos años, como máximo dos años. Y luego cuando ya te ven preparado y tú buscas otra salida. Pues nada, enhorabuena a ellos.